Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En su más reciente visita a Barranca Bermeja, el secretario del Interior del Departamento, Andrés Fandiño, se refirió al avance del proyecto de instalación de 120 cámaras de seguridad en el municipio para analizar e investigar el comportamiento social de los ciudadanos. Es un proyecto de innovación que busca mirar e investigar los comportamientos ciudadanos, pero si esos comportamientos ciudadanos tienen algún comportamiento delictivo, lo debe observar la Policía Nacional. Colocar unos grandes centros de visualización de la policía en el área metropolitana y que por supuesto van a estar aquí también en Barranca Bermeja, todo conectado transversalmente al estudio de comportamiento científico e investigativo y académico que va a tener la UTS. Entonces vamos avanzando. El convenio involucra también al área metropolitana de Bucaramanga y según el funcionario cuenta con tecnología de punta. Así es, más de 70 kilómetros de fibra óptica instalada en el departamento, pero en especial en Barranca Bermeja y en el área metropolitana. Esta fibra óptica que tiene, tiene varios sitios de conectividad que son más o menos superiores a siete hilos, hilos que no se puedan utilizar en el estudio de comportamiento, digamos de este proyecto podrán ser utilizados también para generar conectividad, es decir, para que me entiendan la ciudadanía, para generar internet. El proyecto, que tiene una inversión de 18.900 millones de pesos, avanza en un 94% y en Barranca Bermeja este será inaugurado en junio próximo. Esta gran apuesta que estamos haciendo y que ya prácticamente estamos en el 94% de instalación y prácticamente con todos los recursos ya ejecutados, lo que nos falta es algunos puntazos finales de, como dicen por ahí, de fina coquetería para ya dejarlo totalmente listo. 900 cámaras en total serán instaladas en el área metropolitana de Bucaramanga y Barranca Bermeja. Esta iniciativa creará una red de cooperantes que vinculará a la ciudadanía en barrios, sectores comerciales y espacios públicos, quienes de acuerdo con el funcionario serán capacitados para el uso de estos dispositivos electrónicos.